Hola amor, sientes mi calor Y fin de mes, luna llena es Dime que te sucede, que llamabas esta vez La voz en ti cambia, es que a lo frío siento yo Mientras andamos, la luna otra vez En mi ventana, ilumina mi ser Mientras más te deseo siento arder A ti te tengo ganas de morder La luna fue el testigo de los dos La luna fue el testigo de los dos La luna fue el testigo de los dos La noche pide entre tú y yo La noche pide entre tú y yo Esta noche no sé qué pasará La noche no sé qué pasará Una oído por fin hará cantar La luna El amor a mí me embrujó Fuiste mía, culpa de los dos No te conozco ahora, ¿qué hay dentro de ti esta vez? Por larga distancia, llegas a enloquecer Mientras andamos, la luna otra vez En mi ventana, ilumina mi ser Mi cántrofo soy, por ti me transformé El pelo me crece al hombro Los dientes sobre un estorbo La luna fue el testigo de los dos La luna fue el testigo de los dos La luna viva entre tú y yo La luna viva entre tú y yo Esta noche no sé qué pasará, un auñido por fin hará cantar La luna fue el testigo de los dos, la luna fue el testigo entre tú y yo Esta noche no sé qué pasará, un auñido por fin hará cantar La luna fue el testigo de los dos, la luna fue el testigo entre tú y yo Esta noche no sé qué pasará Uno llego por ti me hará cantar